Bueno, después de las 6 de la tarde, como ocurre habitualmente en este tipo de acto eleccionario, en este primer piso donde está concentrada la prensa, empiezan a preguntarse todo, a mirarse a las caras y tratar de saber qué ocurre, cuáles son los primeros resultados. El 90% de los aquí presentes son periodistas, el 10% son asesores de prensa del Frente para la Victoria. Esta es la sala donde van a hablar los principales referentes, pero les queremos mostrar también el lugar que ha elegido ya por segunda vez consecutiva, el Frente para la Victoria, con ese atril que lo va a tener seguramente aproximadamente a las 21, a Mariano Recalde, haciendo referencia de los primeros resultados de estas elecciones. En la parte posterior, allí vemos trabajando al personal de protocolo del Frente para la Victoria, acomodando y poniendo los nombres de quienes van a estar acompañando a Mariano Recalde. Se esperan porque nos dijeron, están todos invitados, desde el gobernador bonaerense Daniel Scioli, como el ministro Florencio Randazzo, Aníbal Fernández, la plana mayor del gobierno, aquí acompañándolos, más allá de los integrantes de la fórmula que acompañaron a Mariano Recalde en esta elección.